La palabra de esta noche está en Segunda de Samuel, ahí en el capítulo Segunda de Dice así la escritura Abizahí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los treinta, este alzó su lanza contra trescientos a quienes mató ¿A cuánto? Trescientos, ¿cómo se logra eso? A quienes mató y ganó renombre con los tres Él era el más renombrado de los treinta Llegó a ser su jefe, punto y coma Mas no igualó a los tres primeros Mas no igualó a los tres primeros A pesar de su fama, a pesar de su renombre, nunca llegó a alcanzar lo que alcanzaron los tres primeros Si uno lee el versículo siguiente, mira lo que dice el versículo siguiente Después Benanía, hijo de Joyadá, también valiente, tremendo, pero también no igualó a los tres primeros David tenía tres grupos, primer grupo estaba los tres primero Habían tres que eran importantísimos Después vinieron Abizahí y después vino Benanía Y había un tercer grupo que eran los treinta Entonces, esta noche quiero hablar de Abizahí Abizahí es hijo de Sarvia Sarvia es hermana de David O sea, David era tío de Abizahí, hijo de Sarvia Joab era hermano de Abizahí Por eso la Biblia dice los hermanos David decía, ¿qué tengo contigo con los de Sarvia? Porque eran sus sobrinos Pero Joab era el general del ejército Joab era el general del ejército Y Abizahí estaba dentro del grupo de los segundos Era el mero mero de los treinta Era el jefe de los treinta De ahí para abajo Tenía fama, tenía renombre Pero jamás igualó a los tres primeros Digan conmigo a los tres primeros Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a los tres primeros? ¿Qué es lo que los hace diferente? Que Benanías y Abizahí no logran llegar a ese estatus Porque la palabra de Dios Busqué dos versiones, dice Abizahí, hermano de Joá, hijo de Sarvia Era jefe de los treinta Atacó con su lanza a trescientos hombres Los mató Adquirió fama con los tres Recibió honores con los treinta Y llegó a ser su jefe Coma Pero no igualó a los tres primeros Segunda versión y última Dice Abizahí, hijo de Sarvia Hermano de Joá Era el líder de los treinta En una ocasión Usó su lanza para matar Trescientos guerreros La pregunta es ¿Cómo se puede matar Trescientos guerreros Solamente con la ayuda de Con la ayuda de Dios? La Biblia dice que Separados de él Tú y yo Nada podemos hacer Se hizo tan famoso Como los tres Abizahí era el comandante Y el más famoso Los treinta Aunque no Era uno de los tres primeros Ahora ¿Cuál es la diferencia? Entre Adino Eleazar Y Sama Que eran los tres primeros Lo segundo era Abizahí Y Benanía Y en el tercer grupo Los treinta ¿Qué es lo que hace Diferente a los tres primeros? La diferencia Que creo que se la he comentado Más de alguna vez Es que David tiene sed Y dice Oh ¿Quién me diera agua De beber del agua Del pozo de Belén? El pozo de Belén Estaba lleno de filisteo Y estos tres Adino Sama Y Eleazar Se miraron Se miraron los tres Yo Esto es pura versión chaparro Se miraron Y dijeron Vamos Entonces Ellos vieron Una oportunidad Recuerden que ellos Llegaron A la tribu Ellos llegaron A la cueva de Adulán Afligidos Endeudados Y con aflicción En su espíritu Y la Biblia dice Que David Se hizo jefe De ellos Ahora ellos En todo El recorrer De la obra Ellos crecieron Ellos fueron creciendo Ellos se fueron Desarrollándose De nada De nada Valdría Si usted y yo Llevamos 20 años El Evangelio Y no nos Desarrollamos Y no crecemos La Biblia dice Que somos como La luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto Usted y yo Debemos de ir De gloria En gloria De poder En poder El no hacerlo Fracasamos Nos detenemos Entonces Estos tres primeros La diferencia Es que ellos Vieron una oportunidad Ellos vieron Una oportunidad Para honrar A David Para honrarlo Porque Todos escucharon David siempre Estaba reunido Con lo suyo Los 30 Lo escucharon Pero solo Tres Dijeron Vamos Y dice la Biblia Que ellos fueron De noche Y se metieron Donde estaba El pozo de Belén Y sacaron agua Y estaba lleno De filisteos Y los filisteos Estaban durmiendo Y dice que vino Un sueño Sobre ellos Y no despertaron Imagínense Tres pasando Entre medio Más o menos así Yo me imagino Y no despertó Ninguno Del ejército De los filisteos Y aquí veo A Dios Metido En el asunto ¿Por qué veo A Dios Metido En el asunto? Porque Dios Respaldó A estos tres No permitió Que ninguno De los filisteos Despertara Porque se armaba La guerra Y solamente Eran tres Ahora ¿Qué es lo que Los hace A estos tres Ir? Uno de ellos Mató 800 Acuérdense Había matado A 800 En una ocasión No en toda En toda su vida Sino en una guerra Mató 800 Entonces ellos Van Solo para Suplir Una necesidad De De David Solo para Suplir Una necesidad De David Y cuando uno Lee la palabra Uno encuentra Puros nombres De los valientes De David Todos los nombres Y esto está En el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento Tu nombre y mi nombre No están escritos Aquí en la Biblia Están escritos Arriba en los cielos Esa es una diferencia Esto están escritos En la palabra Pero tu nombre Mi nombre Dice la Escritura Que están escritos Arriba En el libro De la De los cielos Amén hermanos Miren lo que dice Escriba Ponga en la pantalla Apocalipsis 21 14 Mire la honra Para los apóstoles Que fueron los que Sirvieron a Cristo Los apóstoles Sirvieron al Señor Dice Y el muro de la ciudad Tenía doce cimientos ¿Cuántos cimientos? Doce Y sobre ello Los doce nombres De los doce apóstoles Del Cordero En el último libro De la Biblia Apocalipsis Apocalipsis El libro de la revelación Dice la Biblia Que está escrito El nombre De los doce apóstoles Mira lo que dice Lucas capítulo 22 Versículo 28 Estos fueron los que Estaban cerca de Cristo Lucas capítulo 22 Versículo 28 29 y 30 Quiero que lo ponga Pero vosotros Sois los que habéis Permanecido conmigo En mis pruebas Jesús se lo dice A sus apóstoles Yo pues Os asigno ¿Qué cosa? Yo les asigno Un reino Como mi padre Me lo asignó a mí Para que comáis Y bebáis A mi mesa En mi reino Y yo sentéis En tronos Juzgando A las doce tribus De Israel Tremendo ¿Cuánto dice Conmigo? Tremendo Lucas capítulo 10 Versículo 19 Esto es Las promesas De Dios Para los valientes En el Nuevo Testamento Quiero que Lucas capítulo 10 Versículo 19 He aquí Os doy autoridad Potestad De hollar serpientes Escorpiones Que son letales Y sobre toda fuerza Al enemigo Coma Y nada te dañará Nada te dañará ¿Sabe lo que es nada? Nada Te dañará Nada Te dañará ¿Para quién? Para los que le sirven O sea Tú y yo Podemos pisar serpientes Escorpiones Y sobre toda fuerza De Del enemigo Y nada Y nada Os dañará O sea No solamente Los privilegios Las honras Las famas Son para los valientes De David Para los que sirven a Dios En espíritu y en verdad Porque Dios busca Porque Dios busca adoradores Que le adoren En espíritu y en verdad A tales adoradores Él busca Amén hermanos Que Dios nos bendiga Segunda de Corintios 6.4 Segunda de Corintios 6.4 Pablo dice esto Segunda de Corintios 6.4 Mira lo que dice Pablo Antes bien Diga conmigo Antes bien Nos recomendamos en todo Como ministros de Dios En mucha paciencia En tribulaciones En necesidades Y en angustia Esas cuatro palabras Paciencia Tribulación Necesidad Y angustia A mí Me tira para abajo Me aplasta ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Cinco Azote Súmele cárceles Tumulto En trabajo En desvelo En ayuno Sigue Siete En palabra de verdad En poder de Dios Con armas de justicia A diestra Y a Siniestra Versículo 8 Por honra O por Deshonra Por mala fama O por buena fama Todos queremos Buena fama ¿Verdad? Todos queremos Buena fama Pero Pablo dice Por buena fama O por mala fama Como engañadores Pero Pero son veraces Como engañadores Pero son veraces Mira lo que dice El versículo siguiente Como desconocido Pero bien conocido Como moribundo Más He aquí Vivimos Como castigados Más no muertos Como entristecidos Más siempre Gozosos Como pobre No es que seamos pobre Como pobre Más Enriqueciendo A muchos Por eso le leí El versículo De Romanos 15 4 Que dice Todo lo que está escrito Es para nuestra enseñanza O sea El que usted venga aquí A la iglesia El que usted sirva a Dios Y usted es contante Estas promesas Son para usted Y para mí Como no teniendo nada Más poseyéndolo Diga conmigo Todo Más poseyéndolo Todo Entonces Los discípulos Que estuvieron Al lado de Cristo El Señor Le da la promesa Y dice Les voy a asignar Un reino A cada uno de ustedes Sus nombres Están escritos Arriba Hay 12 columnas Y cada columna Tiene su nombre Entonces Tu nombre No está escrito En la Biblia Tu nombre Está escrito Allá arriba En los En los cielos Para que nadie Lo borre ¿Cuánto dicen Mi nombre Está escrito Arriba En los cielos? Saúl Hizo lo mismo Miren lo que dice Primera de Samuel 10 10 26 Y 27 Primera de Samuel 10 26 Y 27 Envió Samuel A todo el pueblo Cada uno A su casa Saúl También se fue A su casa Recién había sido Ungido Saúl Y fueron con él Los hombres De guerra Cuyo corazón Dios había tocado O sea Cuando Dios Unge A Saúl Dios tocó Hombres Que apoyaron A Saúl Si yo recuerdo Cuando comencé Recién en el ministerio Yo recuerdo Que Dios siempre Tocó gente Que estuvo Apoyándonos Siempre Cada vez que Dios Te envía algo Dios siempre va a tocar Gente Que te va a apoyar Otros van a hablar mal Pero va a haber gente Que te va a apoyar Que va a estar siempre Ahí apoyándote Porque la obra No es suya Ni mía La obra de Dios Entonces Si Dios te envía Dios Va a tener gente Que Dios Los va a tocar No está muy convencido Fueron con él Los hombres De guerra Cuyo corazón Dios había tocado Dios hizo Son versiones Dios hizo un grupo De valientes Que siguiera a Saúl Y la última versión Lo acompañó Un grupo de hombres A quienes Dios Le había tocado El corazón En el trabajo Hay jefes Que Dios Les da gracia Sobre ti Dios Les da gracia Sobre ti Te encuentran Distinto Te encuentran Diferente Es porque Dios Les toca el corazón Así como hay gente Que se levanta En contra tuya El problema Es que mi énfasis Solamente está puesto En la gente Que se levanta En contra mía Pero tú y yo No hablamos De la gente Que Dios Ha tocado el corazón Para apoyarnos Y Dios Levanta gente De manera literal Que Dios Les toca el corazón Para apoyarte Primera de Samuel 14.52 Estamos hablando De Saúl Primera de Samuel 14.52 Dice así Hubo guerra Encarnizada Contra los filisteos Todo el tiempo De Saúl Y a todo El que Saúl Veía que era Hombre esforzado Y apto Para combatir Lo juntaba consigo Hay una versión Que dice Cada vez que Saúl Veía un joven Fuerte Valiente Lo reclutaba En su ejército Otra versión Saúl tenía En su ejército A los jóvenes Más fuertes Y más valientes Entonces La visión La visión De los guerreros Era estar arriba No eran Los débiles Los que estaban Arrilla No eran Los amigotes Los que estaban Arrilla No eran Los compadres Los que estaban Arrilla Los que estaban Arrilla Era gente Valiente Demostraba Ser Gente Valiente Osada Que cuando veía Una oportunidad La tomaba Como en el caso Del agua ¿Quién me diera De beber del agua? Y David Cuando le trajeron El agua Dijo Tomó el agua Y la derramó Dijo ¿Cómo pueden Arriesgar su vida? Por un deseo De mi corazón El problema El problema El problema Iba más allá Era gente Que estaba Agradecida Con David Porque hoy día Eran hombres Que estaban En el poder Que manejaban El poder Que estaban Al lado De David Todo lo que eran Era por causa De David Porque la unción De David La unción De David Vino sobre ellos Imagínense Lleno de deuda Quebrantado De espíritu Afligido Y la Biblia Dice que David Fue jefe de ellos De ese grupo De gente Él fue jefe De ellos De gente Fracasada De gente Que no servía De gente Que estaba Llena de deudas De gente Que espiritualmente Estaban quebrantados Y David Fue jefe De ellos Y él Los tomó Por eso El diablo Sataná Siempre te quiere Poner en contra De tu David Porque la unción De David Pudre yugo Y quita carga Siempre Vaya a tener Siempre esa lucha Siempre vas a tener Esa lucha Que el diablo Siempre va a quererte En contra De tu David Pero esto Por eso Esto fracasado Esto que no servían Para nada Por eso Pablo Lo grafica muy bien Cuando Pablo dice Dios escogió A los débiles Para avergonzar A los fuertes Dios escogió A los menospreciados Dios los escogió ¿Para qué? Porque Que no tenemos No anhelamos nada Lo perdimos todo No anhelamos nada Lo perdimos todo Entonces estoy dispuesto A obedecer Estoy dispuesto A escuchar Estoy dispuesto A recibir Estoy dispuesto A someterme Estoy dispuesto A hacer la voluntad De Dios Porque lo perdí todo Estoy lleno de deuda Estoy fracasado Y estoy quebrantado De espíritu No tengo nada Por eso Dios Nos saca siempre Desde abajo Porque si Dios Nos llama arriba Arriba somos soberbios Arriba se nos va Lumo a la cabeza Por eso Dios Nos toma desde abajo Y desde abajo Dios nos hace crecer Para que nunca Nos olvidemos ¿De dónde venimos? Venimos de la cueva De Adulam Venimos de la cueva De Adulam ¡Eh! Yo vengo De la cueva De Adulam Para Abisai Debe haber sido Muy duro Aceptar De que era famoso Que tenía renombre Pero nunca igualó A los tres primeros Nunca los igualó Y Abisai era bueno Era de los buenos Peleador Luchador Pero nunca llegó A ser Porque para ser De los terceros Va más allá De las habilidades Habla de actitudes Para llegar A ser Uno de los tres Escúchenme Para llegar Para llegar A ser Uno de los tres De los que están arriba Sama De esos tres primeros Que nadie los igualó No era suficiente Tener habilidades Matar Y matar Y matar Había que tener La actitud correcta Oh Que me diera de beber Del agua del pozo Y estos se miraron Vamos Y Dios los respaldó Dios los respaldó Los más valientes Eran escogidos Para servir al rey Para estar al lado Del rey Los más valientes Entonces tiene que haber sido Terrible Doloroso Para uno que es bueno Que dice No es que yo soy bueno Yo debía ser uno De los tres Tengo renombre Tengo fama Pero no igualó A los tres Porque para estar dentro Porque para estar dentro de los tres Se necesita tener La actitud correcta Y ahí donde tú y yo Fracasamos En las actitudes Pensamos Que lo técnico Pensamos Que solamente La parte Del oficio La parte de la espada La parte de la espada Matar Es suficiente Para ser uno De los tres Pero pensar en el rey Y si el rey Tiene sed Los otros no pensaron Estos tres Sí pensaron Dijeron Vamos Lo menos Que podemos hacer Lo menos Entonces cuando le trajeron El agua a David Dijeron David este es el agua Tu anhelo Tu deseo Ahí está Y David se enojó Y botó el agua Y dijo Cómo arriesgaron Su vida Pero la Biblia El Espíritu Santo Muestra Que ninguno Igualó A los tres Ni venanía Porque si uno Yo he estado predicando Venanía La semana pasada Y venanía Era otro Tremendo Poderoso Llegó a ser Máximo Pero nunca Igual a los tres Entonces No es suficiente Mis habilidades Que sea hábil Con la lanza Con la espada Que sea hábil En mi trabajo Que sea hábil Si no tengo La actitud correcta Y eso es lo que Quiero que aprendan En su corazón Los que son jóvenes La actitud correcta Y para tener La actitud Es correcta Tengo que negarme Ellos se negaron Los tres Arriesguemos nuestra vida Por David ¿Cuánto están recibiendo Esta palabra? Avisaí en el hebreo Es padre El padre existe En el hebreo Padre De un don Dios da dones A los hombres Miren lo que hace Avisaí Segunda de Samuel 21.15 Por David Miren lo que hace Avisaí Pero no igualó A los tres primeros Segunda de Samuel 12.15 Al 17 Volvieron los filisteos A hacer la guerra A Israel Y descendió David Y sus siervos Con él Y pelearon Contra los filisteos Y David se cansó David se cansó Sigamos Entonces David Rogó a Dios Estábamos bien ¿Qué pasó? Segunda De Samuel 21.15 Se saltó El computador Volvieron a hacer Guerra A Israel Y descendió David Y sus siervos Con él Y pelearon Contra los filisteos Y David se cansó El 16 Ahí está Y vivió Uno de los descendientes Los gigantes Cuya lanza Pesaba 300 ciclos De bronce Y quien estaban Ceñidos Con una espada Nueva Trató de matar A David Señoras y señores Siempre va a haber gente Que va a tratar De matarnos Destruirnos Tu matrimonio Tu familia Tu negocio Tu fe Siempre van a haber gigantes Pero en cada generación Tenemos que derribar Nuestros propios gigantes Yo no puedo matar Los gigantes De mis hijos Mis hijos no van a poder Matar los gigantes De sus hijos Ni de los hijos De sus hijos Si Cristo no viene antes Pero cada generación Tendrá que enfrentarse A su gigante Hoy día tenemos Gigantes tremendos La pornografía Que son tremendos gigantes Que nos quieren aplastar Que nos quieren matar Espiritualmente Porque la carne Mata al espíritu Entonces Trató de matar A David Diga conmigo Trató 17 Mas Abisaí Hijo de Salvia Aquí aparece Abisaí Uno de los Tremendo De renombre Famoso Pero no llegó A ser como los tres Llegó en su ayuda E hirió al filisteo Y lo mató Entonces los hombres De David Les juraron diciendo Nunca más De aquí en adelante Saldrás con nosotros A la batalla No sea que se apague La lámpara De Israel Entonces ¿Qué le dijeron a David? David Tú nunca más Vas a salir a pelear Porque tú eres Una lámpara Y si se apaga La lámpara Quedamos todos oscuras Entonces Un gigante Trató Ahora Aquí hay una estrategia Al gigante Lo atacó Cuando estaba David Cansado Porque si David No está cansado Pobre gigante Entonces El diablo Va a venir a ti ¿Cuándo? Cuando estés con depresión Cuando estés con estrés Cuando estás débil Satanás no viene a ti No viene a mí Cuando somos fuerte Satanás viene Cuando estás débil Porque el diablo Este gigante Símbolo de Satanás Atacó a David ¿Cuándo? Que suba el coro Por favor Lo atacó Cuando David Se cansó Y hay cosas En la vida Donde tú y yo Nos cansamos ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que nos cansamos? Hay momentos En la vida Donde tú y yo Nos cansamos Y ahí Satanás Está atento Para enviarte ¿A quién? A un gigante Porque no cualquiera Puede destruirte Pero Dios siempre Aún en el cansancio Tiene un aviso Tiene un aviso ahí Hijo de Sarvia Que está mirándote Que sabe que estás cansado Pero está orando por ti Que sabe que estás cansado Que sabe que estás con estrés Que sabe que estás con una enfermedad Pero está orando por ti Él está peleando Pero está mirando Al rey Y está viendo Algo tremendo Nunca Va a perder la vista Que Dios nos bendiga Que Dios nos ayude Mire la historia Y termino con esta Primera de Crónica 18, 12 12 y 13 Primera de Crónica 18, 12 y 13 Avisaíjo de Sarvia Destrozó En el Valle de Sal A 18 mil Edomitas 18 mil Sigamos Y puso guarnición En Edom Y todos los Edomitas Fueron siervos de David Porque Jehová daba El triunfo A Avisaí A David El temor que tengo Que yo al matar 18 mil Quiero Quiero La fama El renombre Pero la Biblia dice Porque Jehová Daba el triunfo A David Donde quiera Donde quiera que iba Y este es un temazo De que hay gente Que Si yo peleé Yo gané Me llevo los créditos Pero reconocer Que estoy al servicio De David Y que es Dios Quien ayuda a David Y que yo solo soy Un siervo Eso no lo reconoce Cualquiera Eso no lo reconoce Cualquiera Entonces dice Yo gané Son mis méritos Son mis capacidades Yo debo recibir La fama Y el nombre ¿Por qué David? Puso guarnición En Edom Y todos los Edomitas Fueron siervos De David Porque Jehová Daba el triunfo ¿A quién? A David ¿A quién le daba El triunfo? A David ¿Pero quién mató A los 18 mil? Avisa ahí Y eso Por eso dije Al principio Todo lo que está escrito Es para nuestra enseñanza Si tú y yo Cometemos errores Porque Muchas veces Lo sabemos Y no lo hacemos A lo bueno Le hicimos malo Y a lo malo Le hicimos bueno Esta noche Dios nos ha traído Para decirnos Que no es suficiente La habilidad Y las capacidades No es suficiente Necesitamos tener La actitud correcta Y eso es lo que Nos va a ayudar Y Dios nos va a poner ¿Quieres ser uno De los tres? Date atento David David quiere agua Y no cualquier agua Del pozo de Belén El pozo de Belén Está lleno De filisteos Tenemos que arriesgar La vida Tal vez los otros Treinta dijeron Bueno Si quieres agua Que tome agua ¿Por qué esta agua? ¿Por qué esa agua? Pero tres dijeron Ah, vamos Vamos Las actitudes De donde fallamos Nos equivocamos Póngase de pie Por favor Abisai Llegó a ser Muy famoso Recibió honores Pero no fue Incluido Entre los tres Por el libro sagrado No lo incluyó ¿Para qué decir De Joab? Joab no estaba Metido dentro De los grupos Y era el general Del ejército Por todo lo que Joab hizo Qué bueno Que tu nombre Y mi nombre Está escrito En el libro De la vida Abisai Y Benanías Eran dos Héroes Ilustres De David Pero no era Uno de los tres No era Quieres llegar Yo creo que Los tres arriba Es lo máximo Quieres llegar A ser uno De los tres Actitud ¿Has visto En un serie De televisión Cuando va Comenzar Y dice Actitud No sé Si tiene Algo que ver Pero Tener la actitud Correcta Yo imagino Que el actor Está así Tansado Actitud Aquí estoy ¿Qué quiere? ¿Qué puedo servir? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? Tansado Actitud Es increíble Que las actitudes Que van por dentro Porque la actitud Va por dentro De adentro Se reflejan Hacia afuera No sé En qué nivel Estás Pero si Dios Te trajo A escuchar Esta palabra Dios soberano Dios te quiere Llevar ¿Verdad? Dios te quiere Llevar a ser De los tres De los que Están arriba No No quiero ser Avizahí Está en el Segundo lugar A pesar De ser tremendo Pero Avizahí No fue uno De los tres Que fue A suplir La necesidad Del agua David Entonces yo quiero Orar Para que seas Uno de los tres De tu familia En tu empresa Donde trabajas Quiero que seas Uno de los tres Si Si seguimos Las instrucciones Si obedecemos A la palabra La fe Viene por el oír La palabra Y esta palabra Está escrita Avizahí No está aquí No está Benanía No está Zama Eleazar Adodía No, no Los tres No están aquí Pero el Dios De ellos Está aquí Y lo que Dios Hizo ayer Dios lo quiere Hacer hoy Y quiero que usted Lo crea eso Amén O sea Lo que Dios Hizo ayer Dios lo quiere Hacer hoy Terminando Agosto Vamos a pasar Agosto Con la ayuda Del Señor Entonces quiero Que oremos Oramos todos juntos Amén Quiero que Declare La palabra Ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús La Biblia dice La Biblia dice Si dos se ponen de acuerdo 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 Aquí habemos más de dos Aquí habemos más de dos Y queremos ponernos de acuerdo A través de tu palabra Queremos ponernos de acuerdo A través de tu palabra Estoy en niveles Estoy en niveles Insignificantes Estoy en niveles de abajo Estoy en niveles de abajo No sé cómo llegar arriba No sé cómo llegar arriba Pero al escuchar esta palabra Pero al escuchar esta palabra Esta palabra me da luz Esta palabra me da luz Para poder entender Para poder entender Que mi fortaleza Que mi fortaleza No está en mis habilidades No está en mis habilidades Está en mis actitudes Están mis actitudes Y yo oro Dios Y yo oro Dios Para que mi actitud Sea la correcta Para que mi actitud Sea la correcta Que tenga la actitud La que te agrada La que te agrada La que te agrada A ti Señor La que te agrada A ti Señor Porque la que te agrada A ti Porque la que te agrada A ti Tenemos que pagar precios Tenemos que arriesgar Pero vale la pena Porque seré parte de los tres Jesús tuvo a tres A Pedro, a Juan y a Jacob Él los llevó al monte de la transfiguración No subieron los doce Solo subieron tres en la casa de Jairo solo entraron los tres Pedro Juan y Jacob Jesús también tenía tres yo te pido en esta hora dame la oportunidad ayúdame a entender cuando vea una oportunidad esa es la oportunidad que yo tengo que tomar para demostrar que soy diferente para demostrar que soy distinto para demostrar que la fortaleza viene de Dios para demostrar que mayor es el que está conmigo que aquel que está en el mundo y siempre esto está relacionado con otros con los demás perdóname Señor porque siempre he pensado en mí porque siempre he pensado en mí siempre he pensado en mi entorno siempre he pensado en mi hábitat siempre he pensado en mi hábitat pero para llegar a ser de los tres tengo que negarme tengo que pagar el precio tengo que tomar mi cruz y seguirte a ti Señor bendíceme en esta noche dame una semana diferente porque voy a tener actitudes diferentes dame una semana distinta porque voy a hacer cosas distintas bendíceme en esta noche que tu palabra se haga una realidad en mi vida que tu palabra se traduzca en hechos concretos no, 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 no es solo palabra palabra, palabra, palabra no, no, no es solo palabra, palabra, palabra palabra, palabra, palabra palabra, palabra, palabra la palabra de Dios la palabra de Dios se traduce se traduce en hechos concretos en hechos concretos y yo te pido que tu nos bendigas esta noche yo te pido que nos bendigas esta noche bendice mi casa bendice mi casa mi familia mi familia mis hijos mis hijos el lugar donde trabajo el lugar donde trabajo bendigo la empresa bendigo la empresa Oro por mi Jefe Oro Dios Para que tú derrames tu bendición Desde Arica hasta Punta Arenas La gloria de Dios Desde Arica hasta Punta Arenas El más grande avivamiento El más grande derramamiento del Espíritu Santo Desde Arica hasta Punta Arenas Oh Dios Llena este lugar de tu gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Manifiesta tu gloria Manifiesta tu misericordia Manifiesta tu misericordia Gracias Señor Gracias Señor Sana a los enfermos Sana a los enfermos Sana a los enfermos Libertalos cautivos Esta noche Esta noche Se pudran los yugos Se pudran los yugos Y sean quitadas las cargas Se han quitadas las cargas Y somos libres Somos libres En el nombre de Jesús Conoceréis la verdad Y la verdad me hace libre En el nombre de Jesús Para la gloria de tu nombre ¿Cuántos dicen amén? Amén 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 Amén